Música Bienvenido a Panificar a Panermita Bueno, estamos haciendo lo que es Nuestros símbolos patrios en Pan, ¿verdad? Hemos estado en varios eventos Y hoy, pues, gracias a ustedes Que vienen a hacer esta toma Como hacemos el pan Del escudo y de las banderas Son los colorantes que llevan Color rojo, color verde Color celeste y el blanco En el 2008 Estuvimos en el evento de Humial Y me encontré con varios embajadores Hicimos un intercambio cultural De lo que elaboramos Entonces me decía El embajador de Panamá Que tuve la oportunidad de hacerle En pan El canal de Panamá Que se lo dio al embajador de Japón Desde entonces ya empezamos Él me decía Porque no hacía unos símbolos patrios Que también era quetzalteco Para sobresalir, pues Como artista Como arte Y como Que es lo que se puede hacer A base de la harina Le digo de que no lo hemos cambiado Porque de los 50 años que tenemos De trabajar pan Tenemos que cuidar a la clientela Podemos tener una máquina Pero desde que yo empecé Me decía Donde yo estuve aprendiendo El donde se llama Don Manuel de Jesús Me decía Nunca vayas A matar a la gente Porque si se trabaja con máquina Lo que estás haciendo No estás dando pan El pan se tiene que ser Elaborado a mano Para que sea un pan Muy garantizado Para que la persona también Tenga duración Ser guatemalteco Y también como quetzalteco Entonces me siento satisfecho Y la bendición que Dios nos da En qué país somos Y qué país representamos Aquí nos unamos Para que nuestro país sea Más fortalecido Ya que Si somos independientes Luchemos Que nuestro país Sea Un buen país Democrático Si eso ya es de tradición Para los días de septiembre Viene la Gente de afuera México Centroamérica Y otros países Que venían Al mercado Aquí a la democracia Aquí en la terminal Donde se celebraba la feria Como en el 70 Se ponían a vender las shecas En la feria Y terminaban las shecas Y los invitamos también Que hay panaderías Que todavía Están en la democracia Vendiendo las shecas El 15 de septiembre 16 El anís Es el anís Lo que le da El toque de especial A la sheca Si lo hacen En varios lugares Aquí en Quichaltenango Si lo hacen En varios lugares Hacen las shecas Porque ya es una tradición De años De felicitarlos Y continuar De salir adelante Con nuestro arte Música 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 Gracias por ver el video.